Continuamos en Reporte Estelar conversando sobre las vacaciones decembrinas y vamos a revisar información que publica nuestra página web www.globovision.com y que titula Despliegan Navidades Seguras 2015 en Barcelona Más de 300 funcionarios de la policía del municipio Simón Bolívar fueron desplegados en la ciudad de Barcelona, Estado Anzuategui como parte del Plan Navidades Seguras 2015 El alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez informó que el dispositivo estará activo hasta el próximo 7 de enero y contará con puntos de control fijos y móviles en los sectores priorizados de la jurisdicción Cabe destacar que para los días de azueto las autoridades de la capital del estado se preparan para recibir a unos 25.000 visitantes aproximadamente Martínez indicó que en 18% disminuyeron los índices delictivos en relación con el año 2014 los cuales resultaron en la detención de más de 100 personas en un total de 3.000 operativos Es información que publica nuestra página web www.globovision.com y que titula Desplieguen Navidades Seguras 2015 en Barcelona Y continuamos en Reporte Estelar y vamos a revisar información porque el equipo de producción de nuestro programa realizó durante el fin de semana un recorrido por los terminales de pasajeros del área metropolitana de Caracas para conocer cómo se ha desarrollado el traslado de los temporadistas a los distintos puntos turísticos del país Hasta la presente fecha hemos movilizado ya 1.203.000 usuarios Lo hemos hecho en 28.914 unidades y nos hemos visto en la necesidad de habilitar 757 unidades de transporte para poder movilizar 26.243 usuarios También tenemos presente que en la Gaceta 6.172 del 12 de febrero del 2015 se reflejan los aumentos que están contemplados para el año 2015 entre ellos el del 25% para lo que es la festividad de Navidad y la festividad del Año Nuevo De igual forma nosotros aquí en el terminal de la bandera ya tenemos desplegado un total de 300 funcionarios Nosotros hemos atacado ahorita la situación aquí de lo que es el asueto de Navidad Hemos contado con 86 unidades diarias promedio entre 75 y 86 unidades diarias La movilización de pasajeros está por el orden de los 4.000 a 4.300 usuarios diariamente Nosotros estamos movilizando ahorita unas 30, 36 unidades de línea y unas 40 unidades aproximadamente habilitadas La afluencia de pasajeros ha sido más o menos un promedio cercano a lo que se movió el año pasado 4.000 pasajeros día Y bueno, hemos tenido un comportamiento gracias a Dios de los pasajeros ejemplar Hemos contado con los organismos de seguridad Polisucre, Polinacional, Guardia Nacional Hemos hecho la inspección de las unidades con el Instituto de Tránsito Terrestre Y a propósito de los viajes en época navideña El día de hoy, específicamente en el aeropuerto de Maiketía también hay retraso específicamente en los viajes que van de Maiketía a Nueva Esparta Y esto es información que les puede ser de utilidad a las personas que puedan estar viendo el programa y que también tengan pensado y tengan familiares que estén en alguno de estos viajes y que se dirijan desde Caracas hasta Nueva Esparta Por lo pronto, nosotros vamos a revisar información que nos envían nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter arroba reportepisogv Y tenemos que Aide, Aide Millán nos escribe Actualmente viajar es un peligro latente Atracan muchos los transportes terrestres y el aéreo es un lujo para muchos También tenemos que Betsabe nos escribe arroba reportepisogv Feliz en familia Comiendo ayacas y envolviendo regalos para Nochebuena a pesar de la guerra económica Es información que nos envían nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter arroba reportepisogv Y de esta manera nos toca despedir la emisión de Reporte Estelar por el día de hoy Sigan celebrando el espíritu de la Navidad y será hasta el día de mañana Ok, mirando tu lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!